Singapur, Asia, el París SG derrotó por 3-2 al Atlético de Madrid, 1-0 al descanso, este lunes en Singapur, en partido correspondiente a la International Champions Cup, en otro amistoso de preparación para ambos equipos de cara a la temporada 2018-2019, el duelo celebrado en Singapur quedó decidido en el tiempo de descuento con un soberbio disparo del joven Virgilio Postolacci, 92 para dar un triunfo a un París SG que encadenaba tres derrotas consecutivas, una de ellas por goleada 5-1 contra el Arsenal, antes de afrontar el último amistoso de pretemporada contra el Atlético. Por primera vez, y antes de afrontar al Mónaco en el trofeo de los campeones, el próximo sábado en Shenzhen, China, el nuevo técnico del París SG, El alemán Thomas Tuchel contó con algunos de los pesos pesados de la plantilla, Berratti, Di María, Lo Celso, Trapp, Rabiot y Diarra, aunque no aún con las estrellas Kylian Mbappé, campeón del mundo con los Blues, o el brasileño Neymar. Acciones del partido del Atlético de Madrid contra el PSG AFP Tampoco el Atlético tenía a sus principales figuras, no estaban ni los campeones del mundo Antoine Griezmann, Lucas Hernández o Thomas Lemar. Que a la misma hora se presentaba en Madrid como nuevo jugador atlético, ni su defensa central titular Diego Godín, José María Jiménez, ni a su portero, el esloveno Jano Black.